Edwin Luna posa con sus dos hijastros y lo tunden en críticas. ¿Por qué? El vocalista de La Tracalosa, muy quitado de toda pena, se dejó ver al lado de Elian y Damián, los hijos que tuvo Kimberly Flores en su anterior relación. Y a Edwin le han llovido las críticas. Uno de los cibernautas literalmente escribió, Admiro tu labor como padrastro, pero como padre, das pena. Recordemos que en el pasado, Erika Monclova, la ex de Edwin con quien tuvo un hijo, aseguró que el cantante se ha portado mal con el pequeño. ¡Qué cosas, no!